Uno más a la cárcel, detienen a ex colaborador de Mauricio Góngora. Rechazan ANP, ejidatarios piden no decretarla. Mascotas sanas, inicia semana de vacunación antirrábica. Hola, ¿qué tal? Soy Karen López, desde la redacción de México News Network, donde hablaremos de las noticias más relevantes de Quintana Roo. Comenzamos con la información. Por el delito de peculado en agravio del municipio de Solidaridad, este fin de semana fue detenido e ingresado a prisión el exdirector de Egresos, Felipe de Jesús Castillo Meseta. El exfuncionario del ayuntamiento es el primero de una larga lista de colaboradores de la administración de Mauricio Góngora que han sido denunciados. Castillo Meseta, quien en marzo de este año fue inhabilitado, es uno de los varios denunciados por la actual alcaldesa Cristina Torres Gómez, en varios expedientes que documentan un millonario quebranto a las arcas municipales, que hasta el momento suma más de 500 millones de pesos y que ha derivado en diversas denuncias ante la Fiscalía General del Estado y ante la Procuraduría General de la República, porque en algunos casos los desvíos tienen que ver con recursos de origen federal. De acuerdo con información extraoficial, hoy está programada una segunda audiencia en la que se presume le será comunicada otra denuncia en su contra. En más asuntos, alrededor de 30 policías se manifestaron frente al Palacio Municipal de Benito Juárez para exigir al gobierno de Remberto Estrada les cumpla con el aumento salarial prometido y el retroactivo de este, que no se les ha entregado, pese a que los obligaron a firmar que ya lo recibieron. Es un derecho que nos corresponde, que es el pago del retroactivo, del pago por Fortacen. Entonces es algo que ya firmamos, ya firmamos el talón de pago hace aproximadamente una semana, pero todavía no se ha reflejado en nuestra nómina. Entonces no lo han pagado todavía. Esa es la inconformidad. Asimismo, los policías municipales aprovecharon a denunciar las pésimas condiciones de trabajo que sufren día con día. Las condiciones son de verdad paupérrimas. No tenemos patrullas, no tenemos, no hay policía suficiente para cubrir la seguridad de Benito Juárez. No hay uniformes. Los uniformes que nos dan son de una calidad pésima. En dos meses están deslavados. En dos meses ya andan, en lugar de que sean azules, son grises. No tenemos botas. Hay muchos compañeros que les mostraron hace un momento el calzado y está roto. Esa es la policía de Benito Juárez, del primer destino turístico de México. El secretario del Ayuntamiento, Guillermo Brams, salió a tratar de negociar con los policías y prometió que el viernes recibirán el pago, lo cual fue rechazado por los uniformados, quienes aseguraron que permanecerán afuera del Palacio Municipal hasta que le den solución a las exigencias. Pero para el regidor del Ayuntamiento de Benito Juárez, Antonio Meckler, las protestas de los policías municipales se deben a la pésima administración de los recursos, lo cual ha repercutido en la seguridad pública del municipio. Pues bien, resultan dos muertos diarios, dos ejecutores diarios todos los días en la calle y aproximadamente 15 asaltos a transcedentes o a negocios. Ese es el resultado. O sea, no es que yo opino que el resultado de eso es dos ejecutados diarios en la calle y alrededor de 15 o 20 asaltos diarios. Ese es el resultado. No es lo que opina cada quien. Y en la zona sur del estado, ejidatarios se oponen a la creación de una nueva área natural protegida. Estos son los pormenores. Ejidatarios de Otompe, Blanco y Bacalar intentan detener la construcción de un área natural protegida o ANP en la zona sur, promovida por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAMP, en colaboración con la Asociación Amigos de Ciencán. De concretarse dicha ANP, abarcaría 218.000 hectáreas, incluidas las tierras con más proyección económica de 12 ejidos y 18 localidades, incluyendo el perímetro y la zona arqueológica de Ixcabal. Los inconformes, aproximadamente 5.000 ejidatarios distribuidos en 12 núcleos agrarios, firmaron un escrito dirigido al gobernador Carlos Joaquín González, solicitándole su intervención para frenar esta propuesta. De acuerdo con Juan Manuel Herrera, presidente del comisariado ejidal de Aarón Merino Fernández, el proyecto del área natural protegida va contra la idea del mandatario estatal de consolidar el desarrollo turístico y la economía de la zona sur, pues condenaría a la pobreza y a la marginación económica a quienes se dedican al turismo y a otros sectores relacionados, que ven, en esta actividad, su única fuente de ingresos. Con información de Juan Palma, desde la redacción México News Network. Y frente a esto, no queda más que esperar respuesta del gobernador ante la petición de los ejidatarios. Nos vamos a un corte comercial, recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales y visitar nuestro portal, mexiconewsnetwork.com Disfruta de encantadores búngalos frente al mar, con techo de palma agrupados alrededor de piscinas estilo laguna. El dorado casitas royal se convierte en un paraíso privado. Ya sea que elijas una Swim Up, una Infinity Pool Suite, una casita individual o la sofisticación de la suite presidencial, disfrutarás de amplios espacios con techos altos, jacuzzi en la habitación, menú de aromaterapia y de almohadas, cama de reposo en la terraza y nuestra característica regadera privada bajo las estrellas. Con servicio a la habitación las 24 horas, mayordomo personal y servicios de concierge, no querrás salir de tu suite. Aunque te perderás de los servicios Carisma Gourmet Inclusive, que incluyen 15 restaurantes a la carta, 17 bares y acceso a nuestras propiedades colindantes, El Dorado Royal y Generations Riviera Maya. Hola y bienvenido a todos a la edición de México News Network's Breaking News Business. Soy tu host, Elliot Bullman. Un noticiero en inglés conducido por el asesor financiero Elliot Bullman. Todo lo que necesitas saber sobre negocios e inversiones en México. Breaking News Business. Solo por México News Network Televisión. Te estás viendo. Desde la redacción. Solo por México News Network Televisión. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Y el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica detectó en Quintana Roo un brote de conjuntivitis, enfermedad ocular que afecta principalmente en el sur de la entidad. Sin embargo, el director del Hospital General de Cancún, el doctor Ignacio Bermúdez, explicó que debido a la migración y a la facilidad de contagio, los casos han ido en aumento en la zona norte, pues se han estado atendiendo de 15 a 20 casos al día. A pesar de esto, aseguró que en el hospital cuentan con el suficiente abasto de medicinas, pues ante el incremento solicitó este fin de semana 500 frascos de antibióticos para atender a la población que lo necesite y no descartó pedir más, pues la presencia de esta enfermedad en la entidad podría extenderse por lo menos un par de meses. Coordinación que hemos establecido con la Secretaría, con el sector salud, de que esta contingencia puede durar prácticamente lo que representa la temporada de huracanes, el mes de septiembre, octubre, quizás parte de noviembre, porque precisamente los cambios bruscos de temperatura y pues la misma historia natural de la enfermedad hace que esta transmisión vaya avanzando. Hay que recordar que para evitar el contagio es esencial no tocarse los ojos, lavarse las manos constantemente y desinfectar las superficies comunes, así como no automedicarse y acudir al centro de salud en caso de presentar síntomas como lagrimeo, enrojecimiento, secreción e hinchazón de los ojos. Y en más información, son nuestra compañía y a veces parte de nuestra familia, son nuestras mascotas y por eso es muy importante cuidar su salud. En el marco del Día Mundial contra la Rabia, que se celebra el 28 de septiembre, la Secretaría de Salud de Quintana Roo aplicará en la zona norte del estado 8.000 vacunas antirrábicas a perros y gatos que tengan más de un mes de nacidos y que no hayan recibido su dosis anual el pasado mes de marzo. En Cancún se instalarán dos módulos permanentes del lunes 25 de septiembre al domingo 1 de octubre, uno en la antigua tienda del Issste ubicada en la región 93, de 8 de la mañana a 2.30 de la tarde, además del módulo del Centro de Atención Canina ubicado al final de la avenida Nichupté. Asimismo, se instalarán tres puestos itinerantes. Para solicitar informes, puede comunicarse telefónicamente al 888-6640 o al 888-6641 de la jurisdicción sanitaria número 2, en horario de 8 de la mañana a 2.30 de la tarde. Con imágenes de Heiler May e información de Fernanda Duque, desde la redacción México News Network. Bueno, pues ya escucharon, tiene hasta el primero de octubre para vacunarlos. En esta época en la que los animales han jugado un papel especial en nuestro país y hasta se han convertido en héroes, esta es la mejor forma que tenemos de demostrarles cuánto los queremos. Y ya para finalizar, este lunes comenzó la Semana Nacional Juvenil de Alcohólicos Anónimos. En Cancún inició con una serie de ponencias en la Universidad Lasalle sobre las consecuencias del alcoholismo en los estudiantes, en aspectos de salud física y mental, además de aspectos académicos, sociales y laborales. Los miembros de AA explicaron cómo al compartir sus experiencias ayudan a los jóvenes. Entonces lo único que hacemos es compartirles, precisamente cuando éramos estudiantes, qué es lo que nos sucedió, si terminamos, algunos terminamos nuestros estudios, otros no. Pero sí les compartimos nuestra experiencia, no tratamos de hacer alguna otra cosa porque sabemos que no funciona, especialmente con los jóvenes. Frente a esto, los miembros de la organización agradecieron la ayuda de profesores y autoridades para que puedan continuar su labor de prevenir y ayudar a las personas que tienen problemas con su forma de beber. Soy Karen López y este es el equipo de México News Network desde la redacción. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales y visitar nuestro portal www.mexico-newsnetwork.com www.mexico-newsnetwork.com Visita nuestra página y no te pierdas lo que pasa en México y el mundo.